¿Sabes poder sentir la misma tensión, ansiedad, estrés o dolor pasando por un buen momento de tu vida que uno malo? Bueno, te voy a contar por qué. El cerebro no tiene la capacidad de discernir si lo que viene a un futuro es positivo o negativo. Entiende que va a haber un cambio, o sea que si te echaron del trabajo o si tuviste un ascenso, realmente tu cuerpo va a entender que hay un cambio, entonces va a generar cortisol, que es la hormona de estrés, y esa hormona de estrés que va a hacer, va a hacer que tu cuerpo reaccione de la misma manera. Te vas a tensar, te puede bajar la defensa, puedes sentir una sensación de angustia en el pecho, decir vos siento como una angustia como si estuviera, algo malo estuviese por pasar. No es que está por pasar algo malo, es que tú no podés controlar el tiempo, te falta certeza futuro, si te dieran una foto de lo que estará pasando en seis meses te daría tranquilidad, porque es un cambio, y también te pasa que obviamente no podés dominar el tiempo para que eso pase, entonces eso es lo que genera la angustia, la angustia no es tristeza, es eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Te puede pasar lo que se llama síndrome de soldado. Tuviste un momento bajo mucha tensión, como digo, esa tensión afloja, o cuando estabas cuidando a una persona que estaba enferma, a un pariente, o esa persona o fallece o se cura, y ahí es cuando te enfermas tú. ¿Por qué? Porque cuando estás alerta no vas a poder enfermarte, porque tenés que estar activo. Ahora, cuando esa persona, bueno, o fallece o se cura, ahí es tu momento. Les cuento esto porque realmente es importante, mucha gente me consulta, me dice, Monti, estoy con un nivel de ansiedad y estoy pasando por un buen momento de la vida. Bueno, cuando estás pasando por un buen momento pasa eso, o cuando estás por mudar una casa de tus sueños, cuando estás en las obras, y tú te estás imaginando un asado con amigos o pasando un buen momento, eso te genera también angustia porque en realidad es como un síndrome en el cual estás montando los días para que pase algo bueno, en lo cual tu cerebro que entiende que en el momento no estás feliz. Entonces está muy bueno porque vas a ser más feliz en otro momento. Lo que vale que está bueno es saber eso, entenderlo y saber que es normal. O mucha gente me pregunta, me dice, siento como que algo malo va a pasar, ¿no? Nada malo va a pasar. Y tu cuerpo reacciona a eso. Tu cuerpo está diseñado para reaccionar al cambio y adaptarse. Así que bueno, quería que lo supieran todos porque me parece muy importante.